Música Escondido en un cajón, escondido en un cajón, observando el mundo alrededor Un paisaje muy normal, en un plano regular, todo es fácil si quieres jugar Cuando el espejo me recuerda que aún queda un sueño por resolver Se abre la tapa y caigo como un alope, atraparte en un margen de tres Es difícil escapar de torres de Babel, que lo trajo por el sol Música Escondido en un cajón, mi destino no es peor, escondido en un cajón estoy El espacio no está mal, cabe incluso el azar, yo no es bien y no hay que ganar Música 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 En un cajón, en un cajón, observando el mundo alrededor Puedo ver con claridad, el tablero cuadrangular, blanco y negro y sin novedad Sin novedad Música 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 Música